Hola, mi nombre es Ingrid Schaill y soy coach angelical que trabaja para llevar transformación a tu interior, a tu vida personal. Hoy estoy aquí para contarte que una de las cosas que más me apasiona es enseñar, me gustaría enseñarte a transformar la manera como usas el poder interior. Todos tenemos un maravilloso poder divino que habita en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestro cuerpo y que está abandonado, que nadie lo está usando. Y mi meta es enseñarte a usar ese poder para transformar tu vida, para tener un cambio, un cambio real, un cambio tangible. Y lo haremos de la mano del reino angélico que nos estará acompañando siempre, siempre en cada uno de mis eventos, en cada uno de mis cursos, en cada una de mis clases. Apoyándonos para que hagamos la conexión correcta en el momento perfecto, en el momento perfecto, en la situación perfecta y en la manifestación perfecta. Quiero invitarte, quiero invitarte este 15 de octubre, estaré viajando desde aquí, desde Pensilvania hacia Miami, este 15 de octubre. Tendremos un evento maestría, cualquiera lo puede tomar, no tienen que ser solamente mis estudiantes de los cursos angélicos, cualquiera lo puede tomar. Si deseas desbloquear tu conexión con tu divinidad, si deseas aprender a manifestar esas cosas que tanto quieres, esas cosas que tanto te hacen falta, esas cosas que tú necesitas, esas situaciones que quieres cambiar. Puede ser desde tu situación financiera, que tal vez está atascada, que tal vez no avanza. Es posible que haya una distorsión en la manifestación de la salud a través de ti mismo. Entonces vamos a manejar nuestra interacción con el campo cuántico, que es allí donde tenemos que empezar. Tenemos que empezar a conocer este mundo cuántico, este campo cuántico al que pertenecemos todos. Y a partir de allí puedas comenzar a manipular todo ese gran poder que hay dentro de ti. Te espero para más información. Me puedes enviar un mensaje de texto al 570-209-6850. Si deseas asistir, puedes ingresar a mi página angelologa.com o puedes enviar un mensaje de texto al 570-209-6850. Me gustaría que me acompañaras. Todavía tenemos espacios disponibles para pertenecer a esta maestría. Te espero. Angelologa.com Nos vemos.